No va, nos faltaba alguien muy divertido, Mar del Plata, Leticia, le pusiste mucho humor. Ustedes están viviendo acá. Sí, hace como dos meses y medio. Mentira. Sí. Por eso están de oscotadas. No, eso no tenía que contar. Para, para, para. Se me caen los anillos, chicos. Vamos a ir a la playa hoy y por esta conferencia de prensa suspendimos la playa. Por vos. A las del sur, a las popular. ¿Van a la Bristol? Sí, sí. ¿En serio? En nota, en nota. Pero ¿y la gente, por ejemplo, no se acerca a la cámara o van sin cámara? No. ¿Quién gana? ¿Quién decís vos, Carmen Barbieri o Moria Casano? Bueno, el peinado para arrancar por el afiche es mejor el de Moria. Es más lanzado, ¿no? Es extraño, es como una especie de alienígena. Es algo raro. Pero a mí me fascina ver todo lo que hay en Mar del Plata de revista. Y no voy a poder, porque tengo que filmar. Vengo todos los años. ¿Vas a ver algún día o no? Vengo todos los años a verlos. ¿Vas a ver también? Obvio, a ver todas las que hay. ¿Viste la de Carmen Barbieri con Santiago Oval alguna vez arriba del escenario? A este sí. ¿Te propusieron hacer revista, Leti, o no? No. ¿Te gustaría? Tal vez. ¿Qué? Escúchame. ¿Ya que seguís la historia de Carmen Barbieri y el chacarero? No. Esa ya no. 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 Leti, ¿y con respecto al pelo? ¿Te costó sacarte el patinado? Digo, ¿te habías acostumbrado? Sí, me fasciné. Me fasciné. Verónica San Martín me fascinó, me curó, conocí a los mejores amigos, cámaras, vestuaristas. Me enamoré, me enamoré muchísimo de Verónica San Martín. Pero en un momento tuve que parar, porque también, no sé, si me arruiné a San Martín, no estaba viva, murió, no sé si viste la novela. ¿Cómo fue trabajar con Gonzalo? No, yo trabajo no tanto con Gonzalo, trabajo más con Mita. Pero Gonzalo, tenemos una escena casi o varias de las más difíciles. Y Gonzalo es un escenario excelente, digamos, por eso lo nombré al Pato Contreras. Con el que sí, trabajé y se pirandelo. Porque son, y vuelvo a decirlo de Sudamérica, porque volver a juntar aquella época que viajaba a Cuba, Lolita Torres, y eso está buenísima. Y ojalá que vuelva a pasar, que la gente se enamore en Cuba de un actor argentino. Bueno, que pasa. Por último, ¿viene corazón? ¿Viene enamorada? Estoy re contenta, pero dame media hora y caigo. No, mentira, yo mientras que trabajé, mirá, crecí. Y de los 17 años, casi como la nena, que me ven los del mundo del espectáculo. Esto a mí, lo tengo acá. Es muy difícil, ¿me entendés? Que te sepan toda la vida, a mí no me gusta. Pero nosotros te queremos ver contenta y feliz. Fueron menos mal, porque me hicieron separar de todo. No, no, por eso te queremos ver. Ah, ¿no fuimos? Nosotros no fuimos, porque no se lo enteraron, pero no sabés cómo lloré, ¿eh? Sí. Me estoy riendo sola, ¿qué? No le digo lo mismo, por culpa de ustedes me separé, ¿no? De Chacarri. Anda. Sí. Ah, para, para. Estamos muy mal, Leti, en serio. Ah, para, llamo ya a la asociación de actores y les hago un juicio. No, te aseguro que no, no tienen la culpa, es la cosa de... No, no, o sea, a nosotros nos encanta charlar con ustedes. Manga de malditos. Sobre todo a la gente les gusta escuchar este tipo de prensa amarilla. Nada, no, tiene que ver también. Gracias. Con divertida y con renta, es por eso. Ay, un abrazo con el periodismo.